Las cosas cambiaron, ahora me sonríe la vida Para los que no creían que Dios me ilumina, R, apaga la luz de la cabina Dime a todo el que me sale, endúlzalo A quien me tire maldiciones, bendícelo Ayuda a todo el que algún día la espalda me dio Derrama sobre todos tu infinita bendición Escrito está que el que te ofende merece perdón Y cuando se den cuenta que lo mío si es un don Sentirán la fuerza de este cantautor Que de su cinta protagonista se volvió Con la mano arriba Yo soy el artista, ahora me paso que vengo pidiendo pista Con más de mil canciones en mi mente lista No soy amateur, soy un fugilista El protagonista, yo soy el artista Yo soy el loco que improvisa lo que bailaba Michael Jackson La fuerza de los golpes de la mano de Tyson Me siento como Tarzan jugando con los animales Pero soy el mismo colgando entre notas musicales Escuchando instrumentales con los ritmos que me salen Es posible que te asustes cuando mi flow te apurrale Yo mismo me estoy retando a hacer las cosas anormales Si más de uno está pensando que son problemas mentales Que los noquea desde el primer round Cada batazo mío es un home run En vocabulario millonario Listo para romper el escenario con R.J. Yo soy el artista, ahora me paso que vengo pidiendo pista Con más de mil canciones en mi mente lista No soy amateur, soy un fugilista El protagonista Yo soy el artista Yo soy el artista Yo soy el artista En el colegio todos pensaban en universidades Yo en mi música, en sonar en los barrios y las ciudades Escribiendo y grabando canciones en cuatro paredes Pensando en mi familia, en calmar sus necesidades Todo cambió, mi voz pega entre millones de músicos No me tumbó la falta de recursos económicos Sigo para adelante como tú lo ves Soy el artista que están pasando por la TV Que los noquea desde el primer round Cada batazo mío es un home run La magia de la música me corre por las venas Termina el segundo álbum y a mi solo Dios me frena Amén Yo soy el artista Ahora me paso que vengo pidiendo pista Con más de mil canciones en mi mente lista No soy amateur, soy un fugilista El protagonista Yo soy el artista Yo soy el artista Yo soy el artista Yo soy el artista DJ DJ Control, RJ Music, la familia, la casa de los genios, Andrés Cardona, venimos fuertes por la zona